Cambiamos de tema porque Ecuador venció 2 por 0 a Bolivia en el estadio de Atahualpa de Quito y logró su segundo triunfo consecutivo que lo deja provisionalmente como líder de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. Aquí están las acciones. Se ahogó literalmente Bolivia en el estadio de Atahualpa, la cancha en pésimas condiciones. El 1 por 0 al minuto 81, Miller Bolaños inició la jugada y él mismo la cerró, la definió para el 1 por 0 del equipo ecuatoriano. Y el segundo, hasta el momento va a caer a la figura el arquero y cometió esta falta sobre Caicedo. El brasileño risipitó el penal y el mismo Caicedo afectado decretó 2 por 0. Ecuador tiene un invicto de 9 partidos por eliminatoria, 8 triunfos y un empate.